El domingo 31 de octubre se realizó la misa de cuerpo presente en homenaje de nuestro querido Oscar Cadena, un magnífico esposo y padre quien triunfó en este camino de la vida y que ahora ha emprendido una nueva aventura en un lugar de paz y tranquilidad. Fueron muchas personas que tanto de manera presencial y virtual hicieron llegar sus muestras de cariño. Oscar siempre será recordado por su pasión, entrega, talento, carisma, amistad incondicional y por supuesto, sus tirantes y la cámara infragante, testigos de innumerables historias que relató durante más de 50 años de carrera en los medios de comunicación de México. Oscar, mi compañero de vida de más de tres décadas. Es el amor de mi vida y siempre estará con nosotros acompañándonos en este camino de la vida. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en estos momentos de amor. Si sus hermanas y hermanos, Marta, Cukis, Norma, Claudia, Luis, Beto y León, que ya lo acompañan en este momento, mi querido madre y compadre de más. Y sobre todo, gracias a Oscar. Mi amor por la vida que construimos juntos. Por nuestros hijos, María José Cadena y Santiago de Jesús. Nuestro mayor orgullo serás para siempre mi hogar. Te amo, Oscar. Y te honraré por el resto de mi vida. Me siento orgullosa de la vida extraordinaria que tuviste, del camino extraordinario que te espera y sobre todo, de haber compartido esa maravillosa vida conmigo. Nuestro tiempo físico juntos, lo siento corto, pero fue perfectamente imperfecto. Y te llevaré conmigo para el resto de mi vida. Te amo de manera incondicional. Papi. Es muy difícil resumir lo que me enseñó mi padre en pocas palabras. Fue un hombre que luchó siempre por la justicia. Un intenso amante de la vida y un fiel creyente del potencial dentro de cada persona. Siempre me enseñó a ver el lado bueno de la vida, por muy difícil que fuera. Y su pasión más grande fue su trabajo por querer ayudar a las personas y dar a conocer lo que vale la pena ser conocido. Que para él fue su hermoso México. Su sonrisa y su presencia iluminaban el lugar a donde sea que él llegaba. Me quedaré para siempre con sus hermosos consejos. Y como él toda la vida me dijo, tranquilo, todo es para él. Y hazme imposible para pasar la mejor vida en vida. Te amo, papi. Te amo, papi. Gracias por ver el video.